El café y la historia de vida, bueno, me gradué y no tenía chamba, no tenía, íbamos yo y mi esposo un tianguis a vender cosméticos americanos, y ahí conocí a esta persona que era del rancho donde, o el pueblo donde están los cafetales, yo nunca había ido uno, yo soy del desierto, pues, o sea, soy sonorense Nayarit Agabacho, ¿no? Entonces, yo volteaba para allá y toda la vida viniendo a Nayarit, pero jamás había un cafetal, y esta persona, este, pues, estaba haciendo negocio con ella, pues, yo le fiaba, etcétera, y una vez que me vino a pagar, me invitó a su rancho, y cuando fui para allá, pues, fui al cafetal, y me enamoré, dije, wow, qué padrísimo el bosque, o sea, y yo traía un jeep, entonces me divertí cuando fui también, entrar a las parcelas y todo, o sea, cuatriando y todo, me encanta, me encanta el ensuciarme, pues, o sea, trabajar así, eso se me hace, es trabajo, pero no se siente como trabajo, pues, porque te diviertes y estás en una aventura, pues, entonces para alguien que le enfada la ciudad, pues, está padrísimo, y luego está la parcela y está el mar enfrente, y se viene a todo dar en las tardes y en la mañana, no, hombre, padrísimo. Está hermoso. Sí, los, cuando quieran, por favor, vengan, este, y ya te digo, entonces fui, me enamoré, y venía mi niña en camino, y mi papá, como ya había sido bad boy yo, de morro, y estudié de grande, este, él no creía que iba a estudiar dos carreras al mismo tiempo, ¿no? En menos nutrición, que no tenía yo el perfil de eso, y chef, pues, sí, pues, pero era los fines de semana, entonces implicaba que yo no saliera el fin de semana a tirar fiesta. Entonces, pues, yo le dije, no, ya es hora, y, y, y él me apostó, me dijo, ¿sabes qué? Si te gradúas, te compro un Jeep, otro Jeep, un cuatro puertas, tenían como dos años que habían salido, y yo quería uno, pues, carísimos, por cierto. Entonces, para cuando me gradué y me estaba titulando, venía mi niña en camino, y le dije a él, o sea, papá, ya, ya me gradué, ya, me titulé, este, qué onda, ¿no? Y me dice, pues, vamos por el Jeep, vamos a buscarlo, pues. Y le digo, no, ya no lo quiero, Jeep. Ya no lo quiero. Y me dice, ¿qué quieres? Pues, porque, pues, hicimos un pacto, ¿no? Yo y él, pues, de que si yo le cumplí, a él me iba, me iba a premiar, pues, ¿no? Y me, y le dije, no, pues, ¿qué vas a ser abuelo, pues? ¿Cómo? Sí. Mijito, pues, no tienes ni trabajo, me dice. Y luego le digo, por eso necesito que me apoyes, le digo. Y luego, ¿y qué quieres hacer? Pues, voy a orar, voy a ver qué hacer, un negocio o algo para ya poder, este, echarle ganas, ¿no? Y, y en eso que esta muchacha llega y me invita allá, me dice, entonces, a la otra que fue a hacerme un pago, me dice que tiene un familiar que está vendiendo una parcela. Y yo dije, ¿de veras? Llévame. Y fui. Y, no, pues, neta que, me gusta hacer tratos y todo, pero, estás viendo ahí todo. Y ellos veían que yo estaba emocionado, pues. De hecho, me la vendieron bien vendida, la verdad. Pero, porque tuve que meterle mucho dinero, trabajar muchas horas. Deja tú el dinero, trabajar mucho. Y, y le dije, pues, papá, fíjate que está esta tierrita en venta y, pues, vamos, mijo, adelante. Y la, me la compró y me la dio. Y, pues, yo la he trabajado, ¿no? Y ahorita ya tengo otros predios, bendito sea Dios, pues, no nomás ese, pero. Y, gracias a eso, fíjate, lo más chido es de que me lo he llevado a, me lo llevo seguido para allá y, y, pues, uno está en la flor, ¿verdad? Todavía, pues, yo tengo 38 años de edad y él tiene 78 años de edad. Y me ha tocado interactuar con él y, y como amigo, vivir momentos bien bonitos. Pues, ahí, este, en el bosque con él, ¿verdad? Y, eso ha sido lo más maravilloso, pues, este, pues, así empecé y más le eché ganas. Y después, pues, me desanimé y lo que sea, pero, porque se tardan en crecer las matas, pues. Y tú ya quieres que produzca dinero. Pero, por mientras, seguía, este, estudiando, haciendo esto y trabajaba en otras cosas. O sea, me fui para el norte y todo, soy ciudadano también, me fui para allá a trabajar. Pero, pues, ya hasta que ya me establecí y, pues, aumenté, este, empecé a estudiar más, este, al rato ya empecé a dar cursos. Ya me invitaban a dar cursos. Y ya, ya descubres que esto es lo tuyo, pues, o sea, puedo estar, fíjate, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo siento que llevo 15 minutos. Porque estoy hablando de algo que me gusta, pues. Claro.